Música Último bloque del programa amigos y amigas y seguimos en el mundo de la música porque los cantautores siguen debutando como solistas y en esta ocasión el cantautor costarricense José Alemán debuta y lo hace con su primer sencillo titulado Tuyo Música Sin todo tuyo no hay nadie más, un poquito fuerte de escuchar, seguro estoy y no hay nadie más que se te pueda comparar Música Amigos y amigas y tengo el gusto de hablar sobre este nuevo sencillo con nada más y nada menos que el cantautor costarricense José Alemán Bienvenido José a Escena CB24 Muchísimas gracias Victoria, más bien por invitarme Acabamos de ver este nuevo sencillo con el cual tomaste la decisión de debutar como solista Un sencillo que definitivamente es sumamente fresco, con una propuesta musical, con un pop estilo romántico Háblanos un poco acerca de este nuevo tema Bueno por supuesto, Tuyo es una canción de amor realmente romántico donde vos quieres entregarle todo a la otra persona Tuyo nació hace alrededor de unos dos años si te soy honesto, sin embargo lo que escuchas de Tuyo no es la canción que tenemos ahora en el video Pero tomó la forma que queríamos darle y entonces la pudimos plasmar un poco más moderna, más pop y balada, verdad Me encantaría saber como surgió la composición de esta letra, mencionaste que la escribiste hace dos años Pero me encantaría saber de donde surgió esa iniciativa de escribir una canción con este estilo romántico y luego tornarla a un pop romántico Bueno pues te cuento un poco, en realidad esa canción cuando la escribí yo decía quiero expresar una canción que sea de entrega como te decía No quiero que sea tan como lo diríamos melosa, verdad Entonces empecé a escribir la primera frase que fue algunas veces puedo ver en tus ojos otra vez y recordar de donde soy Que es como esa pertenencia de que de verdad soy Tuyo, verdad Entonces de ahí simplemente empecé a agarrar la guitarra, hice un par de acordes y salió lo que ahora conocemos como Tuyo Qué lindo y qué lindo, me imagino que todas las mujeres que escuchan esta canción sueñan que en algún momento Alguien le dedique este tema, este video que estamos viendo ahorita en pantalla sin duda Lleva una producción sumamente increíble, una producción que tiene bastante trabajo, los colores, las cámaras El video en pantalla definitivamente es bastante impresionante ¿Cómo fue esa producción? ¿Cuánto tiempo duraron grabando? ¿Qué lugares de Costa Rica se destacan? Por supuesto, en realidad lo que duramos en la grabación fueron dos días completos totalmente De mañana a tarde y las tomas donde puedes ver el carro las grabamos en San Isidro Heredia, en la montaña frío Y las tomas donde no estamos en el carro, verdad, como la montaña y todo, eso se grabó en el volcán Irasú Y eso fue un domingo y un lunes después No, no, sin duda algo sumamente increíble, algo que me gustaría destacar es que bueno, estás debutando como solista Y lo hiciste de una forma increíble, sacando un sencillo, sacando un video Y aún así a finales de julio vas a tener la oportunidad de asistir e ir a Panamá a un foro en donde van a haber productores de todo Centroamérica y de México Sin duda también un momento bastante importante para tu carrera Coméntanos acerca de esa participación a futuro que vas a tener en nuestro país hermano Panamá Bueno, en realidad súper feliz primero, verdad, mencionarlo La oportunidad salió alrededor de hace dos meses que me contactaron para poder participar Y vamos a estar presentando tuyo en la ciudad de Panamá El foro donde vamos a estar se llama 1824 Vamos a estar compartiendo con gente de México, de Estados Unidos y toda Centroamérica, verdad Entonces, para mí es una gran oportunidad poder estar compartiendo con otros productores del medio Como decís vos, con otros hermanos de Centroamérica, verdad Y apoyar un poco Costa Rica, verdad Nos encantaría saber cuáles son esas redes sociales donde los costarricenses y los centroamericanos te pueden seguir y te pueden contactar y buscar para también proyectos a futuro Por supuesto que sí, me pueden encontrar como en Facebook, Instagram, como José Alemán, verdad Van a ver una foto mía sonriendo con fondo celeste Y me pueden encontrar en YouTube como José Alemán Oficial Van a encontrar tuyo, pueden ir a verla de una vez Y precisamente cuáles son esos proyectos a futuro que quieres realizar y que tal vez quieres buscar ese norte para terminar de conformar esta carrera que estás iniciando Por supuesto, bueno, en realidad ahorita estamos en la grabación del disco completo, verdad Lo voy a nombrar como sentido porque siento que la música es lo que le ha sentido a mi vida, verdad Y va a constar de cuatro canciones y tengo en mente poder grabar que todos los videos vayan en conjunto con el otro Como si fuera una progresión, verdad, de los videos Entonces va a ser bastante entretenido y en realidad espero que la gente lo pueda ver y sentirlo como si fuera un cortometraje, verdad Excelente, de verdad José, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a Escena CB24 A contarnos estos primeros pasos, estos primeros inicios en el mundo de la música Que sin duda va a ser sumamente exitosa, lo hiciste, debutaste muy excelentemente Y así estoy segura que van a seguir siendo todos sus sencillos y las puertas del programa van a estar abiertas Para que presenten los demás que por ahí vienen sin duda alguna Muchísimas gracias, muy amable y gracias por el tiempo Así que amigos y amigas conversábamos con José Alemán, cantante costarricense Que recientemente debutó como solista con su primer sencillo Tuyo Y despedimos el programa con estas informaciones del mundo del entretenimiento Pero los quiero dejar con este nuevo tema para que lo sigan disfrutando Y se sigan encantando con este pop romántico de José Alemán Que se te pueda comparar Algunas veces puedo ver en tus ojos otra vez Recordar de donde soy Compone en tus ojos otra vez